Hola, soy Adriana y te invito a que compartas con nosotros el estreno del mediometraje Camino hacia los sueños en el Centro Cultural Julio Correa de la ciudad de Luque, el sábado 8 de febrero a las 21 horas. El acceso es libre y gratuito. ¡Te esperamos! ¡Damas y caballeros! ¡Eduardo! ¡Damas y caballeros!